Hola a todos chavales y chavalas, aquí está Dami, si se nos dejó de ir comentando el capítulo 4 de recién evoluto de Verónica y aquí estamos, donde lo dejamos, justamente grabando directamente para no tener que volver a eso, otra vez a la play y todo el rollo Voy a cargarlo, he quedado directamente en el siguiente capítulo y por donde nos habíamos quedado, le faltaba una cinta de tinta, por eso no me da miedo y vamos a poner el timón donde correspondía, que era abajo, vamos a ir allí Vamos allá Vale Hostia ¿No ves? Arriba no puede ser porque amigo está en la maquina de escribir y en el otro lado no puede ser porque no hay nada de peligro y aquí no puede estar porque está en la puerta cerrada y allí también Vale, ya se lo veis, tío Es muy fácil de adivinar, tío Se intuye Claro, han cogido las nubes de este hijo tío y no la suelta Mira, no la suelta, cabrón, eh No la suelta Cuando se compren los pares de mi subia se apaciguará Utilizada Hay interruptores T Y E Coño, voy a ir a la primera Estaba demasiado cerca Pero he encontrado algo, gracias a ti Qué hijo tío Qué hijo tío Bien, pero vamos a hacer un acuerdo Te daré algo para algo completamente automático Vamos, una mecaeta Qué cabrón Adiós, ha dicho Vale Hijo puta Se me ha llevado las putas nubes Ya no puedo ir para arriba Bueno, vamos a lo que vamos, tío Con el pitoso flaco no puedo poner el timón Ya me está tocando la moral El timón de los huevos Quiero el timón, ¿vale? Voy a ponerlo Sea como sea Otra vez, tío No, al final no puedo poner el timón ¿Quién es este ahora? Redfield How dare you interfere with my operation What are you talking about? You let yourself be captured so you could lead your people to this base I have no idea what you're babbling about You don't fool me Vale Vale El de atrás El de atrás Es el de atrás El de la imagen de atrás Call is lower level officers If you're in command of a bat water base like this one How dare you Me gustaría tener ese rifle De los fundadores de Umbrella Inc ¿Por qué has atacado esta instalación? Mi base fue atacada, debes haber informado a su ubicación Pero hay personas que se creen que los zombies no tienen nada que ver ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esta? ¿Qué ha sido esta? Mi base ha sido destruida Y gracias a ti, el T-Virus experimental fue lanzado Creando tantos zombies y monstruos ¿Tienes la risa de malicona? Se ha quedado ahí como diciendo, me ha dejado rota Pero da igual, yo voy a poner el timón Pero no importa Puto timón de los huevos Bien, no hay una interrupción Por fin Por fin, tío, el timón Venga, baja Bien Bueno, no, 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 no Voy otra vez Bueno, no, 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 no Tengo que poner el timón yo solo Porque no puedo usar timón y si, igual que la llave Girarlo, vale, ya está girado ¿Y ahora qué? Vale Y ahora no puedo volver para atrás Vale, pues ahora, tenemos que ir para adelante Bueno Ah, vale, ya está bajando prisa Pero no pasa nada Vale ¿Qué es esto? Hay una mochila de teal ¡Bua! Bien, 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 bien Vale, bien, perfecto Esto puede llevar más objetos, ¿vale? Mira, mira ¡Bua! Lo que necesitamos, chavales Madre mía ¿Qué es esto? Hay una palanca ¿Moder la palanca? Sí ¿Yo? Cargando ¿Tienes que cargar? Vale Bueno, hay algo detrás de esa puta ventana Me ajuro que te he pisado eso, yo digo Bueno, ya empezamos Eh, ¿ahora qué pasa? Subo la escalera Coño Otro sitio diferente Mira, a ver si va a salir zombies Coño, coño Porque abajo está un rabio Vale, no hay nada Uy, estas puertas Que no verlas Mira, ahí hay uno ya Tengo 200 No pasa nada Toma, muérete, muérete Y ahora tú Muérete, muérete, muérete Se ha caído Sí, lo he matado, tío ¡Vean, cintas! ¡Wua, de puta madre! Ahora sí que puedo grabar Puedo continuar Vale, eh... ¿Qué te voy a hacer? Vamos por aquí Por... Bien Munición Estoy guardando la munición ¿Dónde está el pistola? Vale A ver, ¿qué hay aquí? No Hay mosquitos De esos rabos ¿Qué vas a nacer? Posiblemente un sistema de control de aeropuerto Este aparato, no sé qué Bueno, he tocado que sí Vale ¿Y ahora qué es esto? A ver, que me hagan el documento Parece un panel de control para el elevador Un sol introductor No funciona Parece que le ha faltado algo Bueno, las tres teclas esas Y se parecen a la del... No sé qué del mar Ese, el que he encontrado antes Que la de color verde Y bueno, vamos a ir al otro lado Y equiparme ya la ballesta Mi gran amiga Vale Aquí no hay nada Aquí hay maletas y objetos parecidos Bueno, da igual No cuenta eso Vale Vale, ahí hay un avión Vamos allá Bueno, como haya algo En otro lado Me mate Venga, que tengo que grabar Yo voy a grabar, guardar Tengo que encontrar algo para guardar ya Vale, a ver ¿Ese es un enganche? Vale, tenemos que... Este te ha subido por aquí Sí, vale Ya, es que me acuerdo De este trozo Vale, hay que manejar el enganche Supuestamente ahí no se lo cabía Por eso mismo no quiero entrar Primero movemos esto Hay una palanca Vale No, 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 no He hecho mal, he hecho mal, he hecho mal Hace mucho que no me hago No pasa nada Voy a traer otro café Vale Vamos a estar al máximo del todo Ahí se ve la sombra Debajo Ya aquí Ahí está Justo debajo Ya había que tocar ahí Y creo que había Abajo zombis Muertos Y aquí, tío, ¿qué hay? Luego voy Luego voy Porque no me apetece nada mirar ahí A ver si me voy a ver algo No vale Vamos a ver aquí Vamos a ver ¿Cuántos hay? Cuatro Vale Lo malo es que Pone nada al billo, ¿no? No me da tiempo a escapar Ah, ah, ah Vale, vale Ahí no importa No importa No importa Tengo tiempo sobra Vale Clava, 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 clava Mira, la ballista Tiene el Tiene el El efecto Hay uno que va Que va rosa Vale, se ha muerto Otro Otro rastrándose Y otro No, tío, me están Ah, ah, ah Que viene por mí Vale, ya está Si es fácil Ha sido fácil No tanto como con la pistola Pero bueno Vale Ballista 57 No pasa nada Y Carcel biológico ¿Qué es eso? Vale Vamos a investigar Primero a la de arriba Vale Venga, vamos Rápido Lo tengo todo el día Tengo que parar ya Entre el que voy A la mansión esa Para guardar Se pierde ya 5 minutos Vale Un panel de control Para la puente De hierro Levadizo Le falta La palanca de control Vale Vale Encontro la palanca De control Bueno, pues vamos a la base Que tenemos que guardar Y entre que vamos Y todo Nos da las tantas Bueno, por lo menos Hemos descubierto Bastantes cosas Vamos para allá Espero que no me salga Alguna sorpresita Vamos rápido Para que se nos haga Más corto Vale Vale Ya bajamos otra vez la escalera Para ir al submarino La baja rápido Bien, bien Palanquita Bueno Estoy sudando Como un cerdito Bueno, como un pollo Dejo Vale Estamos viendo eso otra vez Me sirven las burbujas Que me asustan Vale Estoy ahí Un crujido Y ya hemos llegado Espero que no haya nada Vale Sube rápido Sube rápido Vale Vale Giramos el timón ahora Otra vez Vale Vale Subimos Venga El quiero ir a guardar ya Vale Ha sido un capitulito Más corto de lo normal Pero aún hay que precipitarse Contra más corto mejor Así Tarda menos Y cansa menos Sabes Todas las cosas Vamos allá Vale Pues por lo menos Ya sabemos que tiene El tonto de ser alas Luger Y tengo que cambiar Y cambiárselas por algo Automático Dejamos las ciendas de cargas Las cogemos Ah no Ya las tengo bien Vale Y ya tengo todo lo necesario Vale Voy a guardar Ya Por lo menos hemos conseguido Más espacio Hemos descubierto Y nos han presentado a Oxford Ese Al Al ¿Cómo se llama tío? No me acuerdo ya Tengo una memoria con los nombres Alex 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 Esta es la hermana Bueno Que entrepido Estadio también Tengo Y se hacen 20 minutos Así que Espero que os haya gustado el vídeo O que sea cortito Votadlo Like Favoritos Y espero que os desigáis La serie todavía Así que Un abrazo A los profesores Adiós Adiós